¿Qué dirías de mí? Si pudieras estar en el pasado ¿Qué dirías de mí? De ver que por la vida no he triunfado ¿Qué dirías de mí? De verme por las gentes maltratada ¿Qué dirías de mí? Dime tú ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? Si lo nuestro hubiese sido una aventura ¿Qué dirías de mí? Nuestro amor ya se ha vuelto una locura ¿Qué dirías de mí? Si pudieras reformar nuestro presente ¿Qué dirías de mí? Dime tú ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? Si pudieras hoy cambiar nuestro pasado Yo sería un momento olvidado Y mientras yo estaría sin ti ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? Si pudieras estar en el pasado ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? Si pudieras estar en el pasado ¿Qué dirías de mí? Si pudieras estar en el pasado ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí si no vieras de estar en el pasado? ¿Qué dirías de mí? Yo sería un momento ya olvidador ¿Qué dirías de mí si pudieras reformar nuestro presente? Estuvieras ya rodeado de otra gente y mientras yo estaría sin ti ¿Qué dirías de mí si pudieras hoy cambiar nuestro pasado? Yo sería un momento ya olvidado y dime tú ¿Qué dirías de mí? Yo qué diría sin ti ¿Qué dirías de mí? ¡Gracias! ¡Gracias!